Amigos, de vuelta con ustedes, ya con nuestro invitado, le damos la bienvenida a Raúl Hernández, Vice Ministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Vice Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¡Hola, hola Venezuela! Gracias por acompañarnos. ¡Hola, hola Venezuela! ¡Ese es nuestro saludo para arrancar! Decíamos con el Vice Ministro y le adelantábamos a ustedes porque han escrito a través de las redes y de la cuenta al aire contigo y nos gusta porque además se van a involucrar en el tema y seguramente también van a formular preguntas. Porque vamos a hablar de los ciberataques que ha sido sometido Venezuela y prácticamente desde el 28 de julio instituciones del Estado han sido víctimas de ciberataques. Vamos a hablar de CNE, incluso Cantebé, entidades financieras, instituciones. Y la Ministra de la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, decía recientemente en un foro que estaba que habían aproximadamente 25 instituciones víctimas de este ciberataque e incluso se podían sumar otras más. Entonces, quizás para en líneas generales, ¿qué está ocurriendo con las plataformas? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Sí, justamente desde el 28 de julio hemos sido objeto de ciberataques totalmente articulados de diferentes países a nivel mundial. Estos ciberataques están orientados hacia poder tumbar las plataformas que tenemos de todo lo que es la administración pública. Entonces, estamos allí tomando en consideración todo lo que es el monitoreo continuo de estas plataformas para poder contrarrestar estos ciberataques que estamos viviendo actualmente. ¿Son ataques distintos? Son diferentes tipos de ciberataques, como por ejemplo la denegación de servicios. La denegación de servicios, para explicarlo en palabras más claras, en un contexto más específico, vamos a compararlo que una denegación de servicios puede ser un ataque dirigido de diferentes partes del mundo, puede ser distribuido, puede ser directo, donde plataformas alquiladas como Boutnet pueden generar peticiones o ataques a las plataformas, a nuestros servidores, para poder tumbar estas plataformas, estas conexiones. Por ejemplo, supongamos que estamos nosotros manejando por la autopista Gran Cacique Huayquepuro. Esa autopista a una determinada hora tiene un flujo vehicular. Supongamos que a las 7 de la mañana el flujo vehicular en sus 4 canales, 4 o 5 canales en algunos tramos, tenemos, no sé, nuestros vehículos pueden ir aproximadamente a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora. Pero a una hora pico, ¿verdad?, justamente tenemos una tranca de tráfico, una tranca de tráfico vehicular. Justamente, y nada se mueve, tenemos que estar ahí esperando justamente para poder movernos, para ir de un punto A a un punto B. Ahora, esto es más o menos lo que es la similitud de una denegación de servicios. Esa autopista justamente son los enlaces que nosotros tenemos con nuestras proveedores de servicios de Internet. Entonces, al tú atacar o colocar más vehículos en esa autopista, justamente colapsamos. Entonces, todo el mundo, por ejemplo, el pueblo venezolano tratando de ingresar a esos portales web para hacer transferencias bancarias, por ejemplo, en nuestro sistema bancario, o para acceder a la página del Seguro Social. Empresas de telecomunicaciones. O telecomunicaciones, exactamente como CanTV, nuestra empresa de telecomunicaciones, se ven afectadas justamente por eso. Porque a lo interno el pueblo venezolano no puede ingresar a esos portales para continuar, ¿ok?, realizando todas las transacciones a nivel bancario o acceder a los servicios, el servicio de salud, el servicio de telecomunicaciones. Entonces, esto es uno de esos tipos de ataques, justamente. Entonces, eso es más o menos la similitud de qué es lo que está pasando y la denegación de servicios. Es común denominador de los ataques, pero no es que son tipos, depende de las instituciones o de las plataformas, porque, por ejemplo, Conviasa también estaba en este grupo de instituciones. Sí, todos nuestros entes de la administración pública tienen un proveedor de servicios de Internet. En nuestro caso es CanTV. Entonces, si están atacando directamente a CanTV a través de estos enlaces internacionales, donde la ministra Gabriela Jiménez lo ha explicado en diferentes oportunidades durante esta semana, si tenemos una agregación de servicios en los enlaces de CanTV, obviamente nos vemos afectados nosotros como entes de la administración pública. Inclusive, ataques directamente orientados hacia los servidores de Conviasa en sus portales web también para poder bajarlos y que el pueblo no pueda acceder a esta plataforma. Ahora, en esta primera etapa se han visto involucrados instituciones públicas, pero no descartan ustedes que pudieran también atacar algunos sectores privados. Sí, claro. Actualmente hay diferentes sectores privados que han sido atacados y tenemos reportes que la banca privada está siendo atacada todos los días también a través de sus protocolos de seguridad. Ellos están también referiendo sus ataques, los ataques que han estado recibiendo, igual que nosotros. Los ataques pueden ser externos como internos también. Ahora, ¿y cómo se blindan estas plataformas para evitar o disminuir ese tipo de ataques? Sí, en el área de la informática y de la seguridad de seguridad existen diferentes tipos de protocolos. ¿Ok? Donde nuestros especialistas con los protocolos de seguridad pueden estar repeliendo estos ataques, esos monitoreos continuos, completamente a todo lo que es el rendimiento, el recurso del servidor donde está alojado este portal web y a los enlaces de telecomunicaciones. Adicionalmente existe una estructura que tiene que estar bien blindada, como tú lo mencionas, Jair, y esa estructura estamos hablando de los firewalls o los cortafuegos, que es como que la primera capa de defensa de nuestros sistemas a lo externo. Ahora, ¿quiénes son los que participan? Sabemos que los ataques han venido del exterior, pero ¿hay alguna identificación de estos delincuentes cibernéticos? Sí, nosotros hemos identificado que justamente este tipo de personas o agrupaciones o intereses, ¿verdad?, internacionales, que han estado atacando a todos nuestros portales web o nuestros sistemas de la administración pública, que ya pasaron más de 100, por cierto. Ya tenemos más de 100 instituciones que han reportado ataques. ¿Más de 100? Sí, más de 100 instituciones. Entonces, este tipo de grupos, nosotros estamos completamente seguros que están siendo financiados por intereses imperialistas, intereses norteamericanos, a través de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde tributan otros organismos de inteligencia, como la CIA, como el FBI, o como grandes corporaciones de las telecomunicaciones, o de las redes sociales, como lo es el Grupo Meta, con Facebook, con Instagram, como lo es X, porque ustedes conocen X, o lo que era antiguamente Twitter, con Tesla, como es su dueño, el principal dueño es Elon Musk, también con Alphabet, a través de Google, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que todos esos intereses están unfabulados para atacar aquí a nuestro gobierno. Ahora, fíjate, para precisar algo, porque como él nos hablaba de tipos de ciberataques que se van generando, nos habló de uno, que es la denegación de servicios. ¿Cuáles son los otros tipos? Antes de profundizar en los otros temas, ¿cuáles son los otros tipos? Hay otros tipos de ataques, esto es un poquito más técnico, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Lo más pedagógica, digerible. Hay otro tipo de ataques que también nosotros hemos sido afectados con estos ataques, como es la ampliación de DNS. ¿Qué es un DNS? Un DNS es un servidor de nombre de dominio. ¿Qué exactamente hace un servidor de nombre de dominio? Es una instancia que da un servicio en un servidor X, donde yo puedo conjugar el nombre de un portal web, como por ejemplo, btv.gov.be, cuando yo conjugo ese nombre para que se entienda en lo que es la red, el ecosistema digital, ese nombre está asociado a una dirección IP, pero el que me va a dar ese servicio de nombre de dominio es justamente estos DNS. Entonces, si yo ataco directamente a ese servidor de DNS, estoy afectando al nombre de dominio btv. Entonces, cuando yo como usuario trato de ingresar a portal btv.gov.be, se me quedó allí en un buque donde no puedo ingresar al portal de btv. Eso es un tipo de ataque. Y también fue articulado y orientado hacia CanTV, porque nuestro principal proveedor de DNS, de servidores de nombre de dominio, es CanTV. Entonces, es justamente, ellos están justamente identificando cuáles son, en este caso, los puntos focales que están atacando. Ese es uno de los ataques que hemos recibido. El otro es el secuestro de rutas IP, un secuestro de rutas GP, que también fue objeto de ataque CanTV. Atacaron directamente a CanTV. Este secuestro de rutas justamente es un tipo de ataque sofisticado, donde prácticamente este tipo de hackers o corporaciones tratan de secuestrar estas rutas IP para desviar el tráfico o inclusive hacer una ampliación de denegación de servicios hacia los DNS. Esta es más o menos una explicación lo más sencilla posible. También existe la otra, que es un ataque como lo que es la deformación de un portal web, donde el hacker ingresa a lo que es a través del protocolo de HTTPS, o HTTP, el protocolo de transferencia de datos, que utiliza, en este caso, el Internet como tal, para mostrar los portales web, el protocolo de transferencia hipertexto, ingresan a todo ese background que está en la página web, con algunas vulnerabilidades, y pueden deformar la página, colocar publicidad maliciosa. Ah, eso iba, e incluso la data. La data, es decir, cuando hacen ese tipo de ataques, pueden tomar la data que maneja la plataforma. Sí, si el portal web está asociado a una base de datos... Ejemplo, patria. Sí, hay algunos ataques que inclusive nosotros lo que hemos identificado es más que todo denegación de servicios en un gran porcentaje. Pero también es cierto que hay mucha información que ha estado siendo publicada en las redes sociales para generar angustia y sozora en el pueblo venezolano, que también han sido fake news prácticamente. Entonces, hay bases de datos por allí rodando que en realidad son bases de datos viejas que ni siquiera fueron extraídas de algunos sistemas de nuestros entes del Estado. Y hay otras que sí han podido ingresar y extraer información. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, como gobierno, como ministerio, justamente, es blindar, orientar, ¿ok?, de cómo tenemos que blindarnos a nivel nacional para poder referir estos ataques. Y que existe un grupo articulado, ¿ok?, de especialistas que aplican analytical hacking para poder defendernos de todos estos severataques. Y estamos totalmente activos, conectados, durante la noche haciendo guardias, justamente, y las 24 horas, todo el mundo activo, conectado, para poder defendernos de estos severataques. Ahora, vamos a un corte, viceministro, y queríamos consultarle el por qué un magnate, un tipo tan rico en el mundo, con mucho dinero, con mucho poder económico, se ha dedicado a atacar directamente él a Venezuela. Me refiero a Elon Musk. ¿Qué hay detrás de eso? Sí, ¿no lo va a contar luego de la pausa? Sí, este de la mañana, 36 minutos. ¿Con qué tema nos vamos al corte? Vamos con Fonseca, pedacito de playa. ¡Temazo! Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Saludos a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Gran expectativa y gran interés ha causado esta conversación con el viceministro Raúl Hernández, quien es viceministro para el desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y antes de irnos al corte, viceministro, le consultaba acerca del interés que tiene Elon Musk, un tipo con tanto dinero en el mundo y esa alianza que ha hecho con la derecha radical venezolana para pretender crear zozobra en el país, no reconocer... Le llamaba utilizar las plataformas para eso. Sí, no reconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro y crear zozobra en el país. ¿Por qué ese interés tan grande de este señor? Sí, uno de los principales objetivos de lo que es el imperialismo a la ultraderecha que estamos viviendo actualmente es el interés que puede haber por los minerales, por nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. ¿Qué utiliza Elon Musk para la producción de sus baterías, para sus carros Tesla, para sus vehículos Tesla? Utiliza el litio, el cobalto, el grafito, el tantalio, tierras raras. Nosotros tenemos gran cantidad de yacimientos, por ejemplo, de grafito, de cobalto, inclusive de litio, tantalio también. Entonces, ahí estamos identificando qué es lo que quieren los modos de Venezuela para el uso y la producción de sus baterías de Tesla, para los carros eléctricos. Ahora, cuando hablamos de lo que son los semiconductores, que también es uno de los semiconductores, los semiconductores o los procesadores, que también están identificados como de gran interés mundial para las diferentes potencias mundiales, como en Estados Unidos, ahí podemos nosotros explicar algo muy sencillo. También necesitan recursos minerales para poder producirlo. ¿Y por qué? Porque hay una gran demanda a nivel mundial de estos microprocesadores, de estos semiconductores, para el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ahí entramos en lo que es un tema muy, muy ágil, que es la geopolítica de los poderes, haciendo uso de las tecnologías de información, como lo es esta tecnología disruptiva de la inteligencia artificial. Entonces, para producir los semiconductores, ¿qué necesitamos? Principalmente es minerales, el silicio y el germanio. Y Venezuela también los tiene. Entonces, esos son los principales intereses, ¿ok? Y lo que está, en este caso, negociando la autoderecha raza aquí en Venezuela con Elon Musk, por ejemplo. Ahora, las plataformas digitales, las redes sociales, han formado parte de esta campaña. Nosotros escuchábamos recientemente al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, bueno, explicando a detalle todo lo que se ha generado a través de las redes sociales, el impacto que tiene y además cómo manejan la mente de las personas a través de las redes. La psiqui. Eso sí, la psiqui. O sea, un impacto que además se comienza a notar y en estos momentos con alta tensión a través de las plataformas digitales. ¿Cómo se logra, además? Sí. Bueno, el doctor Jorge Rodríguez lo ha explicado muy bien, cómo están haciendo uso, cómo están manipulando a nuestro pueblo a través de la incitación al odio, usando, utilizando las redes sociales, como por ejemplo Instagram o X, Facebook. Entonces, allí el presidente Nicolás Maduro ha instruido crear o regular una regulación, una ley para la no incitación al odio en las redes sociales. Y entonces, bueno, y aparecen muchos quejándose, sobre todo personas reconocidas de la oposición criticando esta medida. Bueno, tomo un poquito de agua. Pero sí, claro. Pero además que la critican, pero hay países que ya han tomado una medida como esta. Sí, entonces nosotros estamos tomando esta medida regulatoria, pero hay 90 países a nivel mundial que lo están haciendo, que ya tienen inclusive leyes que reúnan el uso de las redes sociales y de la no incitación al odio. Inclusive, si ustedes investigan, si todos investigamos, podemos ver que existen demandas a nivel mundial de países, demandas a nivel mundial de países, demandando a el Grupo Meta, demandando a X, demandando a estas grandes corporaciones por el uso no autorizado de los datos que nosotros, como ciudadanos, tenemos en estas redes sociales. Entonces, esto ya se está dando en el mundial, este tipo de regulaciones. Y nosotros obviamente tenemos que hacerlo, porque si no, no estamos cuidando la salud mental de nuestros pueblos. Y nos hace daño. Ahora bien, la participación que han tenido algunos países para implementar esas leyes. Se hablaba del Reino Unido, que allí se ha... Hay una confrontación donde también es este señor protagonista de ese intento de tratar de desestabilizar allí el gobierno que apenas se inicia. Sí, ahí vemos una injerencia, bueno, descarada de estos poderes mundiales de estas corporaciones en los gobiernos de diferentes países. Entonces, pero si lo hacen en... Si, por ejemplo, el Reino Unido publica que va a regular de una manera rígida, sea contundente el uso de las redes sociales, donde cualquier persona natural, cualquier persona ciudadana del Reino Unido que publique o haga una publicación en una red social donde incite al odio o retuitee o reenvíe información generada por otro usuario, simplemente será objeto de investigación y se le aplicarán las leyes del Reino Unido. Entonces, ¿por qué no critican eso? ¿Por qué no critican eso? Es importante hacer todos esos análisis. Fíjese, por acá nos envían algunas preguntas, quiero leer algunas, porque estoy chequeando el tiempo y quiero aprovechar además porque son dudas que se van generando en la conversación. Por lo menos acá, Joel nos escribe, nos dice, señor Raúl Hernández, viceministro, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de ataques o ciberataques a las plataformas? ¿Por qué ser desde Venezuela? Sí, tenemos que estructurarnos o vernos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, está la primera dimensión, el primer escalón, que es el pueblo venezolano, el que está en su casa. Nosotros lo que tenemos que impulsar es el uso de los sistemas operativos y tecnologías libres. Si el usuario, en este caso, el ciudadano venezolano, tiene en su computadora, en su máquina, sistemas operativos privativos como Windows, obviamente, será objeto de grandes vulnerabilidades, porque existen inclusive vulnerabilidades documentadas en los sistemas operativos Windows. Y para eso tienen que protegerse y tienen que pagar licencias, tienen que comprar antivirus, tienen que pagar licencias en el uso de Windows. Con los sistemas operativos de tecnología libre, existen vulnerabilidades, pero son más controladas, a través de la comunidad de software libre, en comparación con Windows. Entonces, lo que tenemos que seguir impulsando es el uso de los sistemas operativos en tecnologías libres y... Para protegernos. Para protegernos y el desarrollo también de software de sistemas y tecnologías libres. Eso es lo que estamos haciendo a través del gobierno, a través de las instrucciones que nos ha generado nuestro presidente. ¿Se está trabajando en función? Sí, sí. En función de un plan nacional estructurado, bien dimensionado, un plan nacional de ciencia, tecnología y innovación, a través también de la gran misión, doctor Humberto Fernández Morán, que también la impulsó el presidente Nicolás Maduro, con nuestra ministra Gabriela Jiménez. ¿Pudiéramos hacer que con esa comisión, con esa iniciativa que existe del Estado venezolano, crear nuestra... ser soberano, es decir, recuperar nuestra soberanía en lo tecnológico, como lo ha hecho China, como lo ha hecho otros países, Irán? Sí. Inclusive, uno de los vértices de la gran misión es justamente el impulso del desarrollo de las tecnologías libres, de los software desarrollados aquí en Venezuela, software soberanos y seguros, de lo que es la implementación, la investigación, del uso también de las tecnologías de inteligencia artificial y todo desarrollado aquí en Venezuela. Entonces, justamente, mientras que nosotros vamos generando ese ecosistema digital con el uso de aplicaciones propias desarrolladas aquí en Venezuela, en un futuro, en un corto, mediano plazo, podemos estar inclusive utilizando nuestras propias plataformas de redes sociales desarrolladas aquí en Venezuela. Eso es totalmente factible. ¿Hay personal, hay recurso humano para desarrollar? Tenemos personal muy valioso, personal capacitado, venezolano, que está aquí en nuestro país, aportando, desarrollando en sus diferentes áreas, en la seguridad de la información, en el desarrollo del sistema, que tienen que ir de la mano justamente para evitar todos estos agios de ataque que hemos estado mencionando durante el día de hoy. Fíjese, porque nos preguntan por la plataforma Patria, que lo comentábamos, si hay algún reporte de que la plataforma haya sido vulnerada. Sí, Patria sabemos que también fue objeto de ataque a través de denegación de servicios. En los reportes que tenemos que hubo un ataque de denegación de servicios en nuestro sistema Patria. Pero, como lo conversábamos anteriormente, desde las dimensiones que tenemos que tener, las estructuras, los niveles de lo que es la defensa entre estos ataques, justamente se recibió el ataque y, a través de los protocolos ya implementados de defensa, se vulneró, o sea, se, vamos a decirlo de esta manera, se detuvo este ataque y simplemente el Patria otra vez vuelve a estar arriba. Siempre esos ataques son identificados y son manejados y pueden estar afectando de repente algunos minutos o horas. ¿Sabes qué? Hubo ahí de lo de los anónimos, estos delincuentes cibernéticos, ellos decían que tenían la data y que la estaban publicando, totalmente falso. ¿Para qué? Ah, la data de... La data de... Del Patria. Del Patria. Sí, hay muchos, como estábamos conversando, muchos fake news que están circulando por las redes sociales, inclusive en grupos que se hacen llamar también anónimos, que tienen otros nombres. Que lo que son es terroristas. Sí, son terroristas cibernéticos, que están tratando generasos sobras y angustias en el pueblo de Sorano, justamente publicando algunas bases de datos, que inclusive lo que hacen a veces es colocar unas fotos que tenemos la base de datos de esta institución. Y es totalmente falso. Entonces, nosotros nos encontramos ahorita en un proceso de investigación detallada justamente para determinar cuáles son ataques, cuáles han sido ataques reales, cuáles han sido ataques que han sido objeto de, por ejemplo, robo de información. Pero estamos en ese proceso. Pero en realidad no. El porcentaje, el gran porcentaje de los ataques ha sido negación de servicios que está alrededor del 70%. Viceministro, tenemos que despedir la conversación. Recomendaciones puntuales para usuarios que están ahorita conectados. Y bueno, por acá dejaron algunas preguntas también, pero por tiempo no alcanzamos a compartirlo. Para nuestro pueblo venezolano, para los usuarios del uso de los sistemas operativos, yo les recomendaría, como ciudadanos venezolanos, el uso de sistemas operativos en tecnologías libres, que ya existen, son gratuitos. Tenemos Canaima, tenemos un sistema operativo Canaima desarrollado en el Ministerio de Ciencias de Tecnología con el Centro Nacional de Tecnología e Información. Hay otras versiones también, otras distribuciones de sistemas operativos libres que se pueden bajar sin ningún problema e instalar en nuestra computadora de servidores. Esa sería una de las recomendaciones principales. Y a los interesados, a los que están trabajando en todo lo que es el desarrollo del software, bueno, sigue desarrollando el software en tecnologías libres. Gracias por acompañarnos, Viceministro. Raúl Hernández, Viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, compartiendo con nosotros esta mañana en el programa Al Aire. Nos despedimos en nombre de todo el equipo y compartimos con ustedes a esta hora publicidad.